Desde el día 17, por tanto, aquí el mercado ha recuperado un 11,82. Pero ayer no lo hemos elegido porque previamente, el día 30, habíamos tenido un reversal. ¿Qué ha ocurrido ayer? Que hemos visto que lo estaba validando. Y fíjense cómo ha terminado el mercado, cayendo y con nuevos mínimos. ¿Y esto qué nos dice? ¿Qué podríamos tener hoy nuevos mínimos por debajo de los de ayer? Entre todos los niveles de soporte, ¿cuál es el más importante? Pues el primero aquí, en 168,91. ¿Y a qué distancia estamos? Pues a un 3,12%. Aquí vamos a eliminar todo. Aquí simplemente para orientarnos vamos a tener el nivel del hombro derecho de esta figura de hombro-cabeza-hombro. Y tenemos el reversal validado. Por tanto, aquí podríamos tener caídas hoy. Vemos cómo ese volumen se ha incrementado y la secuencia, de acuerdo con ese patrón, nos alerta de que podemos tener hoy nuevos mínimos. Y el siguiente nivel de soporte es este, 168,91 y estamos a una distancia del 3,27%. Estos serían los siguientes niveles de soporte importantes. Y aquí, como ven, pues esta línea de tendencia ya ha resultado vulnerada a la baja en la sesión de ayer. Por tanto, aquí sí hay riesgo de corrección y esa es la motivación por la que no la he elegido ayer. ¡Gracias!